Luego de haber realizado algunas movilizaciones con la intención de exigir la inmediata solución a sus peticiones y demandas, los integrantes de la organización social Antorcha Campesina, en voz de su dirigente en Zacatecas, Osvaldo Ávila Tizcareño, dieron cuenta de los acuerdos a los cuales se llegó con las autoridades del gobierno del estado, destacando la materialización de algunas obras en materia de infraestructura. Si bien es cierto, transitan las demandas, pero en lo general nosotros hemos visto que avanzan, pero se dio un momento en el cual se atoraron, pero yo creo que hemos podido avanzar y tomar acuerdos. Hoy estamos hablando de que se han suscrito algunos acuerdos trascendentales, esperamos que se materialicen y nosotros le hemos anunciado con mucha claridad al secretario de gobierno que en caso de que no se materialicen estaremos regresando otra vez a la protesta. No nos extrañaría, no descartaríamos la posibilidad de que acudiéramos nuevamente masivamente porque tienen que concretarse los acuerdos establecidos con el gobierno actual. ¿Cuáles serían precisamente algunos de estos acuerdos puntuales a los que ustedes llegaron con la autoridad? Sí, es el tema de los programas de pisos firmes, de techos, de enjarres, es el tema que tiene que ver con la vivienda, algunas solicitudes que hicimos en materia de poderle proporcionar esta necesidad, esta demanda tan importante a la gente y que nosotros hemos avanzado en toda la documentación, hemos avanzado en todos los requisitos y que se estaba atorando la atención de la misma por parte de las instancias, particularmente de la Secretaría de Infraestructura y pues es eso fundamentalmente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.